Sí, la verdad que sí, hemos empezado muy bien, presionando, y bueno, hemos llegado al objetivo de presionar y de intentar meter los primeros goles, lo que hemos hecho, pero luego ya también el físico y aquí la altura, pues, se ha notado mucho. Pues sí, lastimosamente sí, como te he dicho, no hemos, el problema es el problema físico, y claro, en dos, tres ellas en la contragolpa, pues, han finalizado los goles, cosa que nosotras, pues, hemos hecho en tres ocasiones y ya nos ha costado más, la verdad que sí. Hombre, el partido que estaba perdido, hasta el último momento no lo vemos, porque en Putzala puede pasar de todo, y de haberlo ganado, pues, tampoco, sabes, intentamos jugar el minuto a minuto, a fondo, a tope, como decimos, y nada, pues, el partido, como te he dicho, no lo hemos visto perdido ni ganado en ningún momento, hemos entrado a jugar y es lo que hemos hecho. Hombre, siempre se puede hacer algo más, eso está claro. Pues sí, las chicas, el equipo contrario tiene un muy buen chut, y la verdad que el primer gol que me han metido, pues, ha sido un verdadero golazo, ni lo he visto, me he tirado, pero ya el balón estaba adentro, y el segundo, pues, también, prácticamente es una jugada similar, y yo creo que sí, he podido hacer más, pero he dado lo que he podido, porque, como te he dicho, estaba un poco malita. Hombre, Elena es una muy buena portera, es más, es la que está entrenando más, y la verdad que le pone mucha gana, mucha actitud, y tiene mucho, la verdad que sí, aporta muchísimo al equipo. Bueno, para mí, para mí todas, pero si tengo que destacar alguna, Amanda, la que ha metido el primer gol, que fue, la verdad, por el golazo que ha metido, los tres goles que ha metido ella, y, nada, en conjunto destacar todas las ganas que han puesto las chicas, pero destacando a Amanda, está claro. Hombre, la verdad que, muy bien, Sara se ha incorporado al equipo el miércoles, mira, ayer, y la verdad que lo está haciendo muy bien, las chicas lo están aceptando muy bien, ella nos va a aportar mucho, ya que sabe mucho de futsalas, y yo creo que con ella avanzaremos muchísimo.